Fuerte da, temprano me fui a la mala Así fue que la perdí, alegre, siempre fui feliz La vida vivía a mi modo aquí Con un trago al cielo quiero que recuerden Que en cada momento estaré aquí en su mente Mi modo la vida es así, 17 apenas llegué a cumplir Perdón si no me despedí, fue tan pronto que ni lo presentí Las detonaciones fuertes se escuchaban Ayer linda vista el sueño se acababa Que toque la banda y en mi honor brindar Mis corridos de aquí yo voy a escuchar Oliver por un hombre se va a recordar Como has hecho falta en Michoacán La amistad la supe brindar Dos grandes amigos conmigo van Sepan que yo voy a estar bien Siempre donde vayan los cuidaré Mis carnales, Jorjito y Alejandro No se olviden que siempre los quise tanto Y en la barbería ya no me verán El lugar donde siempre me gustó estar Fui de los Fernández hay que mencionar Oliver por nombres y no más No se olviden que siempre los quise tanto